Niños, jóvenes y adultos integran el conjunto folclórico Antucalén de Osorno que cumplió un año de su creación y ya realizó con éxito su primera gala que fue presenciada por numerosos públicos en el Teatro Municipal de esta ciudad. Entre jóvenes, niños y bueno, detrás estamos los papitos que estamos cada día con nuestros hijos apoyándolos en el ensayo haciendo lo que a ellos les gusta, así que bueno, y difundiendo el folclor más que nada que es algo muy lindo, que para los niños, ellos vibran en el escenario. Los niños y los jóvenes eran los más entusiastas con su presentación lo que lograron con mejores atuendos típicos representando la zona norte, central y sur del país. Sí, me pareció bien, aparte de que nos equivocamos algunas veces, supimos arreglarlo. Me parece que está bien porque todos vamos aprendiendo más y vamos aprendiendo más de Chile. Nosotros estamos un año ya en este conjunto y queríamos mostrarles todo lo que hemos avanzado durante el año. Ha salido súper, súper linda, aparte de que había tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dedicación, así que salió lindo, súper lindo. Los más felices con la presentación fueron los integrantes del conjunto folclorico Antucalén, de Osorno y de la recepción que tuvieron de parte del público. Como queríamos iniciar septiembre bien, un día antes del desfile realizamos esta gala, mostrando nuestras zonas de Patagonia, de centro y de norte. Y esperamos que les haya gustado a todos, de verdad, y muchos saludos. La verdad es que esto es el fruto del trabajo de un año, de pequeños jóvenes, adultos, padres, familias, súper comprometidas con el folclor. Y todo esto ha quedado plasmado hoy acá en el escenario. Ha sido súper gratificante y alegre recibir los aplausos y contenta, feliz por todo este logro que es nuestro. Es de Antucalén. Excelente porque refleja lo que es el espíritu de los jóvenes de acá de Osorno. Les gusta el folclor, les gusta la danza, les gusta la cueca. Y ellos se juntan, se agrupan, ensayan y después realizan estas hermosas galas y muestran lo que está hoy día la juventud de acá de Osorno. Y eso es lindo rescatarlo, es lindo apreciarlo, verlo y disfrutarlo. Así que contento. Así, agrupaciones y conjuntos folclóricos como Antucalén, de la provincia de Osorno, comenzaron a dar vida a las fiestas patrias en este mes de septiembre, invitando a los chilenos a bailar la cueca y a respetar y valorar nuestras tradiciones.